Buenas, buenas. He hecho un video así, algo sencillo, del AG Recovery del Mago. Cómo hacer para que no se acabe, porque en medio del Mago se usa más de 1000 agilidad, atacas demasiado rápido y todo G se termina. Ahora que la habilidad del Mago, el Torment Store, el Skill Master, le quita el Call Down y ataca demasiado rápido. Me preocupa esto acá, que el AG se acaba más rápido. Por ejemplo, tengo ahorita de Harre Coop, tengo este 120, cuando ataca Speed de 169, y se marcaba, muy poco 120. Un aproximado para que no se acabe a esta velocidad de ataque de 169, 135, 140. Con esos dos G ya no se acaban. Por ejemplo, estoy atacando ahorita sin parar, y se dan cuenta de que el AG se acaba. Pasó un minuto y el AG está en cero, y Magito deja de atacarlo. Para estas ocasiones, es recomendable, por más que tengas 20 puntos, en AG Recovery, igual se te va a acabar. Tienes que ponerle un Seed de AG, ya sea AG Max, o AG Recovery, S5 o S6. Yo como no he encontrado ese nivel, le he puesto 2 de S3, un AG Valour queda 9, y el AG Max queda 90. Con eso, de los 120 que tenía, llegó a 140. Con eso nunca se me acaba el AG. Puedo atacar, atacar, atacar con el Tormento y no se me acaba. Ahorita va a subir todo. Incluso si le pongo un anillo de velocidad de ataque, a 10 más de Speed, tampoco se me va a acabar. Mira, mi Speed sube a 179. Tampoco se me va a acabar. ¿Ve? El AG está subiendo. Y es sólo cuando dos Seed se eleve el 3, ¿no? Así que los que tienen problemas con eso, con el AG del Mago, pónganse eso, ¿no? En el escudito, en la bota, que tenga socket, le ponen un SS5. Con uno es suficiente. SS5, SS6, ya. No se la calle. Ahí me va a matar eso y mira cómo pega. 17k, 17k. 1724, se lo ignore. Ya estoy en este mapa farmeando Zen. Así que... No me vengan acerca de eso, por favor. Ah, he hecho un video de un duelo, de un pata, usando armas Bypass. Saca la mierda, pero... Lo voy a subir más o menos para que vean, ¿no? La diferencia de... De un BK. Como he hecho, es un personaje full PvP a 100% y... Un Magito que es 100% PvM, ¿no? Con su arma que no tiene ni... Tiene Wizard, ¿no? Ni Bypass. Ni más 9, así que... Ni siquiera puedo ponerle Bypass. Ya. Chau.